Nuestro proyecto se trata de un compost. Empezamos con los seres... Se nos ocurrió el proyecto cuando empezamos con los seres vivos, cuando estábamos hablando de todo eso. Y entonces ahí se nos fueron ocurriendo ideas. Todo esto pasó gracias a la colaboración de toda nuestra familia. Y ella, los padres de ella, trajeron el compost. Ellos, los padres de él nos dieron las lombrices y las demás personas fueron trayendo dinero y todas las cosas para ir poniendo toda la comida para las lombrices. Bien, ¿y le gustó trabajar en este proyecto? Sí, porque es como compartir y la tierra que se haga se la vamos a dar a otra clase para que haga su huerta. ¿Y a qué objetivos arribaron y llegaron tras esta investigación que hicieron ustedes? Para que las lombrices se reproduzcan y tengamos más compost. ¿Tú qué me podés aportar sobre el proyecto? Nosotros estuvimos investigando sobre qué temperatura se podrían reproducir mejor las lombrices. Hicimos un experimento que fue en tres terrarios y pusimos un kilo de tierra, dos cucharadas de yerba y cinco lombrices. Y uno de los terrarios los pusimos en la heladera de 5 a 10 grados. Otro afuera de 18 a 23 grados. Y otro, al lado de la estufa, de 25 a 30 grados. Y nuestra hipótesis era que si la temperatura era igual a 25 grados o mayor las lombrices no se iban a poder reproducir bien.